Va, otro capitán, el Gustavo Mi certimonio está de este lado Público, no puede estar soplando respuestas Vamos a jugar ¿Qué te ayuda a quitarte una cruda? No hay mejor que una cruda, que una cheve Una cheve, vamos a ver si se sale a tener una cheve Javier Vázquez, Iván Valle, bestia Si quieres, si quieres, háblale a otro capitán que dirija Y que seamos en su equipo Va, otro capitán, el Gustavo Gustavo, vete por acá, Gustavo ¿Cuántos llevas ya, dos? ¿Llevas dos? Sí ¿Llevas dos? ¿Llevas dos? ¿Llevas dos? ¿Llevas dos? ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, ¿qué pedo? Ahí está No, 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 pero faltan dos más Tienen que ser cinco Te faltan dos más a ti Y uno más a ti Uno más a mí, ok Eh, ¿a quién agajaste, güey? Hijo de tu madre No estamos puñatas de ese güey ¡Ajá, se mamó! Es el peor, güey, no mames Mi certimonio está de este lado, güey, güey Paulino, Paulino, ahí está Paulino, para acá Te falta uno, tío ¡No, madre, güey, me lo ganaste, no, bien! ¡No estaba viendo, Silvia! Yo tenía mi visada, güey ¡No crees! ¡Mito, Cayo! ¡Alejandro! Alejandro, muy bien Ahí está Pongas atrás de la mesa, por favor Ahora sí, público No puede estar soplando respuestas, ¿ok? Ahorita entiendo que a los niños les estaban ayudando Pero aquí estos ya están bastante peludos Como para no saberse las respuestas ¡Ah! El estrés, el estrés Chicos, ¿cómo se llama el equipo? Los tiroles Equipo rojo, los tiroles Y de este lado, ¿cómo se llama el equipo? Los tecateros Los tecateros contra los tiroles Tiroles azul No, tiroles rojo Tiroles rojo Tecateros azul Ok, chicos Ahora sí Si alguien sopla una respuesta entre ustedes Es strike, ¿ok? No pueden estar así soplando respuestas Chicos, entonces Capitanes del equipo ¡Vamos a jugar! Manitas atrás Cinco respuestas en el tablero Se busca la más popular 8-5-5 ¿Qué te ayuda? A quitarte una cruda La mato No puedes decir marcas, carnal ¡Córtale! ¿Qué te pasa, mi chavo? No estamos patrocinados por nadie aquí O sea, no mames, wey ¿Qué es eso? Ni sabes que te tragas, ¿no, wey? Es tomate con almeja Ah, es tomate con almeja Ahí te encargo Este es el tablero Un juguito de tomate con almeja ¿Qué la mato, mi chelada? Muy bien Jajajaja No hay mejor que una cruda Una cheve Una cheve Vamos a ver si está en el tablero Una cheve Número 4 Vámonos de este lado entonces Carnal ¿Qué te ayuda a quitarte una cruda? Dormir Es que los viejitos ya Los viejitos ya Curo, bebé ¿Qué te ayuda a dormir? Ah, loco Descansar, muy bien Una más Comer Comer ¿Comer qué? Panchita Menudo ¡Chilango, bebé! Ah, chilango Ay, perdón ¿Y el menú te gusta con pata o sin pata? Oh, no, mijo No, no ¡Pare el tablero! Menudo ¿Cómo está? No, nada más Ahorita preguntamos cosas del metro y cosas así Carnal Mariscos Mariscos, están en tablero Número 1 Uno más Sopa Qué jodido Qué jodido Tal el tablero Una sopa Ay, una sopa ¿Cómo está? ¿Tillback para el robo de puntos? Medicamento Finchi drogadicto, bebé Yo también Ay, ay, ay Daniel Talero Medicamento Chicos, para el robo de puntos ¿Qué va a ser? ¿Sugerencias? Suero 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 Todos pensaron en suero Sin marca Sin marca Vamos a ver Para el robo de puntos Daniel Talero Un suero Un suero Sí, a ver los puntos Los pecateros 100 puntitos Está muy frío Está muy frío Está muy frío Todos piensan y mal aquí ¿No? Estoy un cabrón No Puedes decir lo que Lo que ellos quieran O lo que tú quieras Está muy aguado Está muy aguado Vamos a ver Para el robo de puntos Está en el tablero Está muy aguado Los puntos Se van con los pirómetros Azul ¿Qué faltaba? A ver ¿Qué faltaba? Ya se enfrió ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto va a ser? Está muy duro Ah, caray Eso sí me interesa Número 4 ¿Cuál era? No me gustó A veces pasa Número 5 Ya terminaste Chicos Puntos al triple Aquí ustedes pueden ganar Ustedes pueden ganar Entonces Últimos participantes Vamos a jugar No me gustan ¿Dónde eres de hermosillo? Manitas atrás Cinco respuestas En el tablero 8-15 Excusa más común De una mujer Para no tener intimidad Me duele la cabeza En el tablero Ni uno Ni uno Se fueron para allá Me está bajando Ay, ajá ¿Me está bajando? Nunca nos he importado Pero vamos a ver Si está en el tablero Número 2 ¿Dónde lo decías? Muy bien Tengo sueño Tengo sueño ¿Está en el tablero? ¿Algo tiene este cabrón Con dormir? Estoy enojada Estoy enojada Muy bien Estoy en el tablero Estoy enojada No está Estoy casada Estoy casada Muy bien Cansada Casada puede ser Un pretexto también Estelio Tolero Estoy cansada Cansada Tengo sueño ¿Está? Chicos, ¿está en el tablero? No me he bañado No me he bañado Estelio Tolero Chicos ¿Puedo entrar en puntos? No hay protección No hay protección No hay protección Vamos a ver Para el robo de puntos Está No hay protección Los puntos Están los niños ¿Qué hay que hacer? ¿Para qué hay de protección? Número 3 No tengo ganas A ver, número 3 ¿Cuál era? Ahora sí Número 3 Los niños están despiertos Ah O sea que sí la aplica Oiga Número 5 No quiero No quiero No tengo ganas Ahí estaba Pues es que La voz de la experiencia No va a poder Contra estos Chicos Muchas gracias Felicidades De este lado A ver Mándame dos capizares Para acá Y si nos empiezan Mándame dos capizares Mándame dos capizares Mándame dos capizares M agradamos ¡Cambio!